y bueno amigos bienvenidos a este webinar donde vamos a estar compartiendo esto que les tenemos preparados para el día de hoy les sea de utilidad y que puedan usarlo en todas las herramientas de Microsoft Excel básicamente quiero decirles algo que para mí es lo que yo considero que son cositas muy básicas pero que debemos saberlo para poder trabajar con Microsoft Excel a la presión soy de las personas que considera que un usuario de Microsoft Excel se debe considerar intermedio avanzado cuando hace la recopilación o saben muchas cosas básicas ver alguna situación estar de tal manera que usando trucos atajos que le permitan resolverlo en un menor tiempo que otra persona eso es lo que se considera para mí un usuario intermedio o avanzado de Microsoft Excel cierto ya saliéndonos un poquito un poquito como ese tema de que bueno yo para ser un usuario de Microsoft Excel debo saber dinámicas gráficos macros ahora bien ya complementarlo con Power BI el tema inteligencia de negocios de lo que podemos digamos que la síntesis de lo que yo puedo decir hoy por día es que cuando aprendes trucos y atajos en Microsoft Excel que te permitan agilizar tus labores es en ese momento cuando tú pasas a ser un usuario avanzado de Microsoft Excel para mi conciencia quiero saludar a algunas personas que nos están viendo aquí en el chat que ya están en línea muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy vamos a saludar a llora de saludos desde Costa Rica a bueno pueden ir escribiendo ahí su nombre y me va a ir apareciendo y los voy a ir saludando desde el respectivo país que nos están acompañando el día de hoy a Cristian desde Santiago de Chile a William Molle desde Perú a ver quién más ha colocado aquí el nombre del país puede ir colocando el nombre de su país del lugar de donde nos están acompañando el día de hoy muy muy emocionante poder compartir con el momento con ustedes ok Javier desde Venezuela Javier muchísimas gracias William desde Perú muchísimas gracias bueno quiero que vayan dejando ahí en los comentarios lo que ustedes opinan que es como digamos que lo básico que todo usuario Microsoft Excel debería saber nos dice Leone desde Bogotá Colombia hombre compatriota estamos aquí un poquitico retirados pero estamos desde aquí de Colombia Brenda desde México a John Freddy desde Itagüí Colombia a ver quién más nos acompañe por aquí están todas estas personas que les quiero agradecer pues que nos estén acompañando el día de hoy Diana Gallo desde Concordia Colombia Diana es de nuestra plataforma en estelaprende.com muchísimas gracias Diana por estar aquí en este lugar y bueno podría dejar ahí en los comentarios aquello que ustedes consideren que sea relevante o importante aprender para que o algo que ustedes haya servido para aprender en Microsoft Excel y para su trabajo yo considero que por ejemplo la selección múltiple es algo básico que puede hacer algo supremamente importante en Microsoft Excel al momento de ir a aplicar algún formato o aplicar o resolver alguna situación de aplicar una fórmula en una fórmula en algún rango que no está de manera continua eso es algo súper básico pero que nos permite ir avanzando ok así que vamos a iniciar espero que si tienen alguna alguna pregunta o alguna inquietud la pueden ir dejando ahí en la sesión de comentarios para que iniciemos Hola a este webinar mi nombre es Julio César Rindo Norosco soy el fundador y líder de selaprende.com y estoy encantado de poder compartir esta información el día de hoy con ustedes las estadísticas de Microsoft Excel básicamente el 94% de los estudiantes egresados de las universidades o de los institutos hoy en día hoy por hoy salen sin aprender un nivel que consideramos sea óptimo para entrar a laborar nos encontramos entonces con esta preocupante estadística y al otro lado de la manera que el 80% de las empresas que solicitan personas para que entren a trabajar o desarrollar compañía encontramos que estas empresas el 80% son aquellos que consideran que necesitan que esas personas sepan de varios niveles yo siempre voy a considerar y voy a compartir con ustedes que el 750 millones de personas día a día usan este es algo muy importante eso quiere decir que el 60% únicamente de las personas que manejamos este no se introducimos o interactuamos o nos damos a la tarea de aprender sobre fórmulas y funciones pero Pero mucho más allá de eso, solamente el 30% de los 700 usuarios que usan Excel a diario se preocupan por aprender lo que es el tema de las macros, Visual Basic for Applications. Ahora, encontramos que, digamos, bueno, hace un tiempo Microsoft hicieron una respuesta que nos preguntaban cuál es el tema más relevante, importante o que usted más usa dentro de Microsoft Excel, que es el tema de la segmentación de datos, Bellucat, que es la función Buscar UB, Pivot Tables, que son tablas dinámicas, y Power Query, que es el tema, pues, que nos permite modelar y organizar los datos para hacer un tema de análisis de información. Yo respondí que Bellucat porque es una de las cosas sencillas y prácticas que considero que toda persona debe saber para que pueda implementar y desarrollar un excelente trabajo con Microsoft Excel. Así que no siendo más, iniciemos bienvenido al que pienso que debe saber sobre Microsoft Excel. Truco, si te va a hacer algo muy rápido, muy práctico, y espero que a lo que te estoy compartiendo en este momento. Ahora, vamos a iniciar, vamos a dar clic aquí donde dice iniciemos, y vamos a empezar con un tema básico, y es el tema del formato tabular en nuestras bases de datos. Cuando tenemos bases de datos, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta o qué es lo que considero yo que debemos de tener en cuenta para que tengamos una base de datos óptima para el análisis de la información? De por cierto, la información, cuando la tenemos en sistemas de bases de datos, ya sea en Microsoft Excel, en Access, en algún motor de bases de datos, SQL Server, Oracle, cualquier tipo de base de datos. Si esta información solamente la tenemos almacenada de por sí, se considera que es datos. ¿Cuándo estos datos pasan a ser información? Cuando se analizan. Esa es la etapa que se transforman datos en información cuando ya los pasamos a analizar. De por sí solamente esos datos almacenados en cualquier motor de bases de datos, Excel, o los que les acabo de mencionar, de por sí solos, son solamente datos. Si usted los analiza, ya sí pasan a ser información, ¿ok? Ahora, cosas que usted debe de hacer para tener una base de datos óptima. Primero, todos los registrarlos en una hoja, hablando de Microsoft Excel. Número dos, las columnas con datos únicos. ¿Qué quiero decir con datos únicos? Donde va a almacenar solo fechas. Esa columna solamente sea reservada para que se almacenen datos o registros de fechas. Si es una columna donde vamos a manejar valores de ventas en moneda, solamente se va para registrar valores numéricos que correspondan a moneda. Si vamos a tener una columna donde manejemos porcentajes, solamente no almacenemos o combinemos datos ambiguos. ¿Cómo así? O sea, no hacemos datos como, por ejemplo, fechas combinadas, formatos en porcentajes, ¿ok? En esta parte, entonces, la número tres respecto al momento de estructurar una buena base de datos es que no hay espacio entre columnas y filas. Es una mala práctica de pronto incluir totales, subtotales, o dejar de parar periodos, o todo este tipo. Ahora sí, que pienso que es el beneficio principal de usar el formato tabular dentro de una base de datos. Y es que una sola fuente de datos nos garantiza que podemos generar informes consistentes y que hablen un mismo idioma. Ahora, esta imagen que ustedes observan en pantalla es una imagen de una base de datos que no se almacena de manera correcta. No digo que no esté bien, simplemente que son diferentes formas de almacenar la información. Pero para mi consideración, y lo que les va a sugerir el día de hoy, el formato tabular es un formato que usted debe considerar que todas las bases de datos estén en el formato que yo le voy a indicar el día de hoy. ¿Ok? ¿Y cuál es el formato idóneo? Este formato que dice B de oficial. Miren que aquí en este formato tenemos una columna donde estamos almacenando el año, donde estamos almacenando el vendedor, dando el valor que ha vendido cada uno de estos vendedores para su respectivo año y su respectivo mes. Ahora, yo he visto bases de datos donde almacenan la información como ustedes están observando en pantalla. Para el año 2015, note lo siguiente. En esta oportunidad tenemos esto, miren. Esta base de datos, como ustedes pueden observar, está almacenada en una sola hoja, pero es simple a esta sola base de datos que hace referencia a qué? Al año 2015. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos varios problemas, varios problemas. ¿Cuáles son los problemas que tenemos en esta base de datos como tal? Observen lo primero. Lo primero es que simplemente si nos piden un resumen del análisis, de la información, del comportamiento año tras año, miren que vamos a tener que venir a esta hoja que solamente tiene la información del año 2015. Si vamos acá, esta información únicamente tiene, esta otra hoja tiene para el año 2016. Ahí se me escapó un poquitito de la blecha. Para el año 2016. Y si vamos a esta otra hoja, solamente tenemos la información para el año 2017. O sea, es un grave problema. Si nos piden un resumen o tendencias o generar grafomación de manera rápida, porque vamos a tener que navegar por cada una de estas hojas para ir y luego consolidar toda esta información. Entonces, número uno, como les mencionaba ahorita, toda la información procuren registrarla en una misma hoja. Miren que esta información que está separada aquí en tres hojas para tres años distintos, toda la tengo yo de una manera estructurada y organizada en esta sola hoja. Estructurada en una base de datos en formato tabú. Tengo los encabezados donde, por ejemplo, miren que las tres hojas de los años los he resumido únicamente en esta columna. Ahora, seguido de esto, vamos a tener el mes que lo tengo en esta columna, el nombre del vendedor respectivamente y sus ventas que ha realizado para este año en específico. Ahora, si usted o si tu jefe te preguntara, ¿cuál es el total de ventas para cada uno de los años? ¿Cuál es el total de ventas para cada uno de los años? Para todos los meses específicamente. Miren que si ustedes tuvieran que responder esa pregunta, deberían venir acá y decir, bueno, para este año como tal, el 2015 la venta fue honesta, es para estos meses. Y si te piden eso, el 2016, te toca venir acá a realizar una comparativa, empezar a copiar y pegar datos. Y eso, entonces, si tuvieras esa información, ese formato que es el formato tabular, mira que fácilmente puedes resolverlo de la siguiente manera. Seleccionas toda tu información, simplemente le decimos insertar tabla dinámica en una hoja nueva, simplemente es cuestión de arrastrar el año, arrastrar los meses a columnas y arrastrar los valores acá. Simplemente cambiamos este formato a tipo moneda y miren lo rápido que tenemos, un comparativo de año versus meses. Y aquí podemos hacer una comparación básicamente de manera rápida, es una tabla de aplicaciones que observaron, que se realice de manera rápida y práctica, cosa que no pudiéramos hacer si lo tuviéramos de manera diferente a esta parte de acá. ¿Qué es lo número uno? Lo número uno que tú debes de tener en cuenta para que la manera en la que manejas Microsoft Excel sea algo relevante y esos trucos y consejos te permitan optimizar tiempo es todas tus bases de datos, debes llevarla a un formato denominado tabular, que te permita resolver cuestionamientos como el que resolvimos aquí rápidamente con esta tabla dinámica de manera rápida. Miren que es donde tomar esta tabla dinámica, pegarla acá, y si ya no queremos el análisis por año, sino por meses, y el año lo podemos, podemos mover esta tabla dinámica para acá, vamos a ampliar un poquitico acá, y miren que podríamos agregar el filtro por año, aquí tenemos todos los años, pero podríamos analizar 2015, solamente 2016, y así sucesivamente. ¿Cierto? Y si no quisiéramos este filtro de la parte de acá, pues ya podríamos decir a la lista es insertarse en una tabla de datos, incluir el año, y miren que rápidamente podríamos analizar la información aquí de una manera mucho más. Todo esto depende de la estructura de tu base de datos. Pero uno, formato tabular, a que nuestras bases de datos nos permitan que, lo que les mencionaba acá, una sola fuente de datos, nos formes consistentes, y que hablen un mismo idioma. ¿Ok? Ahora, vamos a ir a lo siguiente, y es la incomparable función buscar B. La incomparable función buscar B. La función buscar B. Quiero que coloques ahí un momento, si no has usado nunca la función buscar B. Esta es una función que obligatoriamente, obligatoriamente, todo usuario de Microsoft debe saber. Esta es una función que no puedes dejar pasar por alto. Es una función que debes saber manejar. Para ello, les he preparado el siguiente ejercicio, que es este. Miren, tenemos una hoja que la he denominado original, ¿cierto? Y aquí tenemos la estructura de un sector en específico para un municipio en específico. Tenemos un valor que hemos denominado hectáreas brutas y un valor que hemos denominado hectáreas netas. Y ya tenemos base de datos donde requerimos, por ejemplo, buscar el valor para este municipio como tal respecto a este sector como tal para transformar esta estructura, esta base de datos, transformarla en lo que sería este formato tabular. Pero vamos a usar lo que es la función buscar B. Para ello, es criterio número uno, es el. Criterio número dos es el sector. Para ello, vamos a organizar primeramente esta hoja que he denominado original y vamos a colocar aquí algo que se llame clave uno y aquí vamos a colocarle algo que se llame municipio. Entonces, para ello, primero necesitamos organizar el municipio que nos quede todo acá organizado. Entonces, para ello, vamos a decirle aquí, sí, este valor de acá, que es algo que voy a tomar como una consideración para hacer esta prueba lógica, es igual a un espacio en blanco, quiere decir que el municipio que va a tomar es el paso contrario que me tome el que traigo arriba. Copiamos esto, lo llevamos al finalizar todos los datos y miren que ya tenemos una columna que el municipio de manera organizada y aquí sencillamente lo que vamos a hacer es decirle que esto es igual al municipio y lo vamos a concatenar con este ampersand con el sector para armar una clave que nos permita organizar nuestra función Buster V. Miren aquí rápidamente, ¿ok? entonces una de ellas yo voy a colocar aquí y voy a definir los números de las columnas esta sería columna vamos a escribir aquí col el número de la columna para efectos de la esta sería la columna número 1 esta sería la columna número 2 esta la 3 esta la 4 y esta la 5 específicamente esto quiero que lo tengan muy presente muy presente para el uso de la función buscar V miren entonces acá a continuación vamos a venir acá a la base de datos necesitamos entonces buscar por medio de la función buscar V que vamos a buscar el nombre del municipio unido con el sector y le decimos punto y coma en el argumento matriz vamos a buscar vamos a seleccionar acá y vamos a seleccionar desde la clave unido el nombre del municipio y el nombre del sector y vamos a seleccionar toda nuestra base de datos miren que aquí tenemos todo la fijamos con F4 para generar una referencia absoluta le decimos punto y coma y cuál es el valor que queremos buscar en este caso columna 1 columna 2 columna 3 y columna 4 que son las hectáreas multiplicamos 4 punto y coma 0 para que esta sea exacta y terminamos en termine que tenemos apartado sector 1 nos debe decir 70 vamos a venir acá apartado sector 1 70 y ya para estar en esta sería la columna número que columna número 5 dentro de mi matriz entonces simplemente es decirle copiar vamos a decir acá ah bueno aquí si queremos usar esto simplemente es decirle acá vamos a arrastrar eso acá y aquí simplemente cambiamos el indicador de columna que va a ser el 5 y miren que si buscamos acá ya tenemos que ser 60 ok y aquí simplemente damos doble clic y listo tenemos nuestra búsqueda vamos a decirle aquí fórmula como texto para que ustedes logren observar lo que hemos aplicado momento ok entonces miren que aquí básicamente le estamos diciendo vamos a decir acá vamos a usar esto que busque en este caso que que busque nuestro texto en este caso que el nombre del municipio unido mediante el ampersand que es este signito que está acá mediante el ampersand que nos busque esos dos donde en esta matriz de datos que es ubicado en la orina en la rango celda A3 a la E77 y que nos traiga como indicador de columna el número 4 ok entonces esto como ustedes pueden observar es una función la función buscar B es algo que tú no te dejar por alto pasar por alto ok vamos a ir al último ejercicio que les he preparado para el día de hoy y es básicamente el ejercicio sobre un mapa de calores ok vamos a venir acá miren observen lo siguiente observen en este momento en pantalla ustedes quieren vamos a ampliar un poquito vamos a reducir esto acá y vamos a ampliar el tamaño de esto y específicamente el tamaño de estos otros para que ustedes logren observar estos valores ahora algunos de ustedes en el mapa de calores o algunos de ustedes han trabajado básicamente con lo que es el tema el mapa de calores o identificar por medio de una convención de colores cuáles valores son más relevantes o menos relevantes o cuáles son buenos cuáles son regulares y cuáles son malos básicamente esto nos permite hacer lo siguiente y miren lo que vamos a hacer vamos a reducir acá vamos a seleccionar todas las ventas que hemos tenido específicos para cada uno de los vendedores mes tras mes y con esto simplemente lo que vamos a hacer aquí en el análisis rápido miren en el análisis rápido el primer ítem que tengo es el del formato y en este formato lo que tengo es lo siguiente si usted se para en esta escala miren lo que me va a mencionar aquellos colores que se acercan a lo más mínimo que hago o sea que me va a permitir que vamos a hacerlo desde acá mejor para que ustedes logren entender un poquitico más voy a seleccionarlo todo más condicionar voy a venir a escala de colores para que ustedes lo logren observar un poquitico mejor miren la primera opción que me permite ver es toda la interfaz de todos los datos que tengo seleccionado y me dice que esta es la escala de colores de verde, amarillo y rojo lo que me permite analizar es lo siguiente todo lo que se acerque al color rojo es lo más malo y todo lo que se acerque al color verde lo más bueno identificando el color mínimo un color rojo que está más mala y el color verde que sería referente al color verde como tal identificando que es lo más bueno al contrario simplemente nos vamos a pasar a esta escala que es rojo amarillo verde que es la segunda escala identificando entonces los números más altos como lo más malo queriendo decir esto con el color rojo y los números y los números que están acercándose a lo más mínimo con el color verde identificando que estos son los más malos o sea usted ya aquí define dependiendo en la escala pero el día de hoy nos vamos a avanzar usando esta convención que tenemos en la parte de acá quiero compartirlo con usted de valor y es algo que quiero que tomen atenta nota para que ustedes logren aplicarlo dentro de sus datos y realizar una que sea conveniente respecto a la escala o la convención que ustedes definan en este caso yo he definido que aquellas ventas que vayan de 0 a 1800 son malas y aquellas que vayan entre 1800 y 2500 son regulares y todas aquellas que vayan entre 2500 hasta 5000 son ventas buenas entonces lo primero que hacemos es seleccionar todo nuestro rango de datos nos vamos a formato condicional nos vamos a nueva regla y aquí vamos a seleccionar esta opción que consideramos que se dice utilice una fórmula que determine las celdas aplicar dicho formato entonces aquí simplemente vamos a decirle que si igual abrimos paréntesis y decimos el valor de esta celda lo dejamos como presionamos F4 hasta que generemos una referencia relativa decimos si este valor es que es mayor a este valor que establecemos como mínimo cerramos paréntesis colocamos por nuevamente abrimos paréntesis nuevamente esta misma celda mayor que 0 en este caso y menor o igual que este valor que en el caso le decimos acá formato y le decimos que queremos que nos aplique color de la fuente va a ser un color blanco y el color del relleno va a ser un color rojo y le vamos a decir aceptar miren que todos aquellos valores que estén dentro de este rango se deben de pintar de color ahora que lo aplica aquí en la red miren entonces básicamente lo que hemos hecho es definir todo aquello que va entre 0 y 1800 se denomina como una venta mala ahí continuamos con esta misma selección y vamos a venir acá nuevamente nueva regla vamos a utilizar una misma fórmula es decir igual abrimos paréntesis si el valor es mayor que este valor recuerden si solamente es mayor por acá acá le dijimos menor o igual a 1800 acá es mayor a este valor y aquí por abrimos nuevamente paréntesis y si este valor de esta venta es menor o igual a estos 2500 sencillamente le decimos que el formato va a ser un tipo de color relleno y el color de la fuente pues va a ser en negro le decimos aceptar y aceptar miren que aquellas ventas que si están dentro de este rango van a estar ahí como ustedes logran observar pintadas de un color amarillo vamos a hacerlo desde otro punto de vista que también usted sepa que lo pueden hacer es administrar reglas miren que acá vamos a ir observando aquellas reglas que ya hemos aplicado ok vamos a decirle acá básicamente nueva regla decimos acá nuevamente igual abrimos paréntesis si el valor de la venta es mayor que este valor por abrimos nuevamente paréntesis si el valor de la venta es menor o igual a este valor en ese caso que quiero que haga simplemente le vamos a decir que me coloco un relleno de color verde y que el color de la fuente sea un color blanco y le decimos aceptar y aplicar lo que nos observa entonces es que según este mapa de colores podríamos identificar rápidamente cualquiera de estos valores rápidamente algo miren que este valor está en 2800 clasificado entre este rango pero ¿qué pasa si esto usted lo tiene a través de una tabla y nada lo tiene formulado una base de datos si todo eso usted ¿qué puede hacer? simplemente este formato ya se va a aplicar siempre y cuando él va a identificar el valor en qué escala esta convención de colores se encuentra y lo va a colorear mire que si colocamos aquí por ejemplo 1500 él automáticamente lo va a colocar rojo ¿ok? entonces este mapa de colores o esta convención de colores a través del formato condicional lo que te permite es aplicar rápidamente un analizar información rápida bueno amigos esto era todo lo que les traía por el día de hoy para que ustedes logren optimizar sus procesos y proyectos y logres también analizar información de manera rápida son tres que usted no se puede permitir no saber para manejar Excel de una manera óptima vamos a hacer un breve repaso y es sencillo lo primero que les hablé fue el formato tabromato nunca se permite tener una base de datos o bases de datos de manera independiente en hojas todos traté de tenerlo en una misma hoja como tal luego la función buscar b es una función que nunca nunca debes de pasar por alto y que debes aprender a manejar obligatoriamente para ser un usuario que trabaje de manera Excel y ahora en el tema de información es el tema de colores o la de colores formato condicional para analizar información de manera muy rápida ok ahora amigos lo que me permitan saber sus comentarios en la área de comentarios quiero saber el momento si ya conocían o no conocían esos trucos y consejos que les he regalado el día de hoy y ustedes que que referente a lo que hemos visto el día de hoy bueno amigos muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy el webinar lo voy a estar compartiendo para que ustedes también puedan aprovechar todos los recursos que estamos compartiendo desde el aprendiz .com los recursos que hemos desarrollado el día de hoy son cosas que considero que como usuario de Excel tú debes manejar y debes aprender necesariamente para ser relevante con Microsoft Excel no olvides descargar el archivo de práctica lo voy a compartir para que realices paso a paso todos estos ejercicios y puedas desarrollar e implementar esta información en tu compañía o en los ejercicios o en las cartillas que has desarrollado también te invito a que compartas esta información con tus amigos compañeros de oficina con cualquier persona que tú consideras ser de utilidad no olvides que es mejor dar que recibir bueno amigos eso ha sido todo por hoy nuevamente les hablo Julio Césarriendo Norosco bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!